Vamos a armar el tocador viral de Mercado Libre. Así llegó en su caja, cuando lo recibí pensé que iba a ser menos pesado. Viene con el manual de instrucciones en inglés y el material es de madera MDF. Incluye todos los tornillos y clavos necesarios, además de un pequeño destornillador. Aunque es mejor utilizar uno propio si lo tienes. También trae un espejo con uslet con tres intensidades que se conecta a través de un adaptador. Las tablas están numeradas para facilitar el seguimiento del manual y hacer el montaje más sencillo. Comencé con el banco que según creo soporta hasta 100 kilos. Luego ensamble los cuatro cajones de almacenamiento. Y continué con toda la parte superior del tocador utilizando mi taladro atornillador. Lo que hizo el proceso más fácil porque la verdad si no me hubiera tardado bastante en estar atornillando. Sin embargo es importante tener cuidado y usar a una velocidad baja para no dañar la madera. También necesitamos un martillo para colocar los pequeños clavos y asegurar bien la madera de al fondo. Una vez completada la parte superior procedí con la parte inferior utilizando nuevamente el atornillador. Son cerca de 80 tornillos los que hay que colocar ya con el mueble terminado. Si no fuera por esta herramienta creo que me hubiera llevado más tiempo. Fijé el panel MDF con los clavos y el martillo. Luego coloqué los seis tornillos de fijación en la parte superior y ensamble el tocador completo. Asegurándose de que todo esté bien y seguro. Posteriormente instalé las dos pequeñas puertas y sus topes de acero para evitar que la puerta se vaya hasta el fondo. Y para que también sirvan como soporte para los cajones y eviten que se caigan al abrirlos. Ahora todo está armado y solo falta colocar el espejo con luz led al final. Y bueno el mueble está listo para ser utilizado. El precio de este modelo fue de $2,159 pesos mexicanos. Aunque he visto opciones más económicas y también más costosas. Sus dimensiones de este mueble son de 1.20 metros de alto, 80 centímetros de ancho y una profundidad de 38 centímetros.